No puedo creer que hoy cumples 15 años, tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez. En estos momentos viene Rivando, va a la presidencia quinceañera con sus papás, con sus padrinos, los champelanes y vamos a recibirlos entre todos con un fuerte aplauso, ¿sale? Le contamos a la una, a las dos, a las tres. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a enviarle para ella sus mañanitas para que vayan escuchando y felicidades para Lupita, ¿verdad? Para ir con amor con cariño, este bonito tema para ella. Así es, disculpas con mucho cariño, vamos a seguir con este ambiente agradable empezando, pues, con las mañanitas ahí para recibir a la quinceañera y a sus champiñones, a sus papás, a sus padrinos. Esta tarde, bonita, dice para ustedes, así. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Levantame mañana en que vengo a saludarte! ¡Vengo a saludarte, amigos, a todos los presentes! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Ven a saludarte todos los presentes! ¡Ven a saludarte, amigos, a todos los presentes! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Para entrar por tu ventana Y mirarte los buenos días Acostar y dar tu cama De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Y otra vez para saludarte Lo que es para decirte adiós Volvieron cuatro palomas Por morir todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidad Y otra vez para decirte adiós Y otra vez para decirte adiós A ver que se hagan los aplausos De todos presentes ahí para la diseñera Con mucho cariño y sorprendente tarde Que estamos de fiesta Espero que lo esté pasando bien Vamos a invitar por ahí a todos sus familiares Que se acercan por ahí a donde está el recibimiento de ella Donde está su tramo se va a acomodar Para que todos que vengan a acompañarnos y felicitarla Pues pasen ahí donde está ella en este momento Con otros vamos a dar y dice mi compa Por ahí con más ambiente Más este Más mañanitas Para que Se la esté pasando bien Esperamos que lo esté pasando bien Ruedos Con la lucha esta bonita tardecita Con mucho cariño Nos vamos mi compa Con más ambiente Así es que estamos listos Dice ¡Gracias! Celebremos con gusto señores Este día de placer Maldiciosos Que con santo se encuentra gustoso Y tranquilo tu bien corazón Que te vive feliz el demonio Sin que nadie perdure tu mente Que pondremos un laurel en la frente Por los años que vas a cumplir ¡Gracias! 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 A los padrinos que vienen desde... Pues vienen ahí representando desde ya de Santa María Huatulco, ¿verdad? ¡Qué bonito! Gracias por venir, ya que... Ustedes saben, estamos comenzando con este ambiente agradable y vamos a seguir con la música pues vaya linda para ustedes, pasanla de lo mejor traten de convivir un rato agradable aquí con la familia Carreño Cruz De veras que están por aquí mejor, vamos a estar contentos Ahí el saludo para todos, saluda por eso por ahí también este lado están, compadre Si no hay refresquito y aguita al gusto por ahí, ya saben que a veces no se puede tomar una por las medicinas, otra por la mujer y todo eso pasa, ¿verdad, compadre? Pero nos vemos con mucho niño, estamos en bien, te vamos con la música de Natales y Teclados, dice así Música Contratados pistoleros, que de Acapulco vieron, panaderos Música Cuando llegaron al rancho, todos nos conocían Música Segura somos agentes, agentes de policía Música Cuando pasaron para adentro, se quitaron su sombrero Música Demostrando a la señora, que eran los caballeros Música El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Música Unas patadas de muerte, como una retalladora Música Deseado Macario Leyva, venga mi esposa querida Música Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Música Música Y así termina la historia, y haya de rancho la sala Música Si acabaron dos pistolas, de esas se matan por pala Música 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 Robados y oyeron los pasos que son los de ese bandido Jesús González García y Antonio López Tessal 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 Y es que sus patas de mar El huevo a poco se adelantan Cierra con sus teclados esta tarde Sigue con los temas, dicen para ustedes Y nos vamos, dice así Siendo escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Si aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las nubes Si ahora tienes quien te pade Los trastrillos que siempre has tenido Pero el día en que no haya un rata Más hacer lo que hiciste conmigo Yo te hice, yo te amaba Y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste mala palabra Nunca más pensaré en tu querer Música Porque el día en que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Música Si aunque fuera penitencia Música Que me quiera, que me quiera Pero no que me coges un beso Música Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste mala palabra Nunca más pensaré en tu querer Música Música Yo te quise, yo te quise, yo te quise Música Si yo te quise, y salgarte de mi prazo Música Que es mi vida, salgarte de mi fracaso ¿Por qué me vienes con un tonto enamorado? Siento que estás tan apasionado Quiero dejarte así como me has dejado Me lo doy dispuesto a esperar si así tú quieres Me lo doy dispuesto a esperar si tú no vienes Solo te pido que si me encuentras le iré Que tu mirada sea un consuelo para mí Pero estoy dispuesto a esperar si así tú quieres Pero estoy dispuesto a esperar si tú no vienes Solo te digo que si me encuentras le iré Que tu mirada sea un consuelo para mí Gracias a todos mis amigos patinados en el ambiente vivo Es por ustedes Porque nos vamos como otros Así señor Ahí van a saludar especialmente a la quinceañera, a sus chomenales, a sus papás Pásenla bonito por ahí sus padrinos Los que vinieron a representar a ella con mucho cariño Felicidades, pásenla de lo mejor Esta bonita tarde, estamos en fiesta Con el señor levantar y sus teclados que suena de esta manera Dice así Y eso es χωbo rosa Y eso es χωbo rosa Y andale, andale 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 Y andale Y andale Y andale Y andale Y andale, andale Y 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 voy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Siempre destino A ponerse a llorar A sobre el norte Que lejos te vas peando Pude fiel Maris están alejando Mis padres y mis hermanos Maris están acordando Padre destino A ponerse a llorar Tristecito el trabore cuando andas en te Como andas en te Y voy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Siempre el destino Para volerse allá Para volerse allá Para volerse allá Que le guste más te ando Las relaciones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Para volerse allá Y la que le guste más te ando Ahí no más que no mis amigos Con mucho cariño Un tema bastante abuelito Pero bien bonito Con mucho cariño Saludos a la quinceañera Con mucho cariño para Remedios Con el grupo de Juan Lupe Ahí van todos los que están disfrutando este ambiente Pasan las malditas Recuerden que estamos de fiesta Ahí para saludar especialmente al presidente Al señor José Y para ir también a mi gran amigo Arturo Su familia Saludos a los pasos en abuelitos Dice así También para amigos paleteros Compa El nivel también Salve pues Con los telitos Con el telito para ustedes Para que se les pasen malditos y agradables Los que vienen llegando pasen a la casa También mi copa Dale nos vamos a seguir Yo te lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero especial esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido Lo más me acompaña Hasta ver la madrugada Porque cuando hay el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada Yo te lo dije a mi padre Pero tengo un sentimiento No más te vengo a decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mi Yo tengo el presentimiento Y la muerte viene por mi padre Y yo te lo dije a mi padre Y yo te lo dije a mi padre Y yo te lo dije a mi padre Música Tenía un abrazo jamás, tal vez ya la despedida Tú fuiste mi protector, también mi madre querida Tú fuiste el sombra tu señor, y eso nunca se me olvida Música Repienten sobre mi boca, y en esta voz al oído Yo en la cintura a mi espada, salve mi cuerpo de chivo A que mi sonar, quiero que hayan conmigo Música Y para que le bailen, este es el vaquero Música Música Y báilele, con los elegantes de Cres Música Música Y rásquenle la guitarra, y apalábrese Música 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 Quedó mi ranchito triste, y abandonada, ya mi labor Música Ay me pasé los años, allí encontré mi primer amor Música Música Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Música Música Ay corazón, que te vas para nunca volver Música Música No me digas adiós Música Música No, te despidas jamás, si no quieres sentir De mi ausencia el dolor Mala ya los ojos y negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Y por la legión se te oiga Échale primo, que es Giro García Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue En mi vida hay ilusión No me digas adiós 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 ¡Gracias! 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 Fuertes y calorosos aplausos para Teodoro de Jesús Carreño Cruz. Y con fuertes aplausos recibimos a su chambelán de honor, Rey Laureano. y vamos a brindar fuertes y calurosos aplausos a nuestra señorita quinceañera Remedios Guadalupe Carreño Cruz que se escuchen fuertes esos aplausos fuertes esos aplausos para continuar con esta noche maravillosa para ti Lupita te pedimos que te quedes en el centro de la pista y vamos a pedir a la señora Josefina Cruz Oriano en representación de la señora Manuela Cruz Oriano para que realice la coronación de nuestra señorita quinceañera fuertes, fuertes esos aplausos ya que en estos momentos nuestra señorita quinceañera está siendo coronada por su señora madre fuertes esos aplausos guiándome estrés escúchate en tu corazón creer atrevete y en tu canto de rosa pastel y en tu canto es tu el pincel con mucha inspiración escúchate en tu canto de rosa pastel Solo creer, solo creer. Quieres creer. Quieres creer. Fue una silabra caer en el mar. Quieres creer. Quieres creer, solo creer. Quieres creer, solo creer. Quieres creer, solo creer. Quieres creer. Quieres creer. Fuertes, fuertes estos aplausos. Quieres creer. Ahora solicitamos la presencia de la señora Mireia Carrillo Cruz, quien realizará el cambio de zapatillas de nuestra señorita quinceañera en representación de la señora Beatriz Ramos Cruz. Fuertes, fuertes estos aplausos. Quieres creer. Escúchame en tu piel. Quieres creer. Solo creer. Acércate en lo que puedes creer. Quieres creer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!